No Podría perfectamente pero no Tiene que estar más cerca de mí Esta es la partida en la que cada uno va a su cuerpo Hace lo que le sale de él No podemos, todos ya Si, si Lo envío ya Lo envío ya Se va, no, se va Jejeje Se me clave Nombre de usuario ofensivo Astur24 A mí me ofende bastante A mí me ofende bastante A mí me ofende Abre la caca Ojo que tiene 4.000 para salvar a uno Tiene 4.000 para salvar a uno Ya Apunta la puerta Amenazante Un punto de encuentro Un punto de encuentro Se ha aplicado Pero peores victorias Podría traer un compañero Podría traer un compañero Pero como es un chupón No lo hace Y está en el sitio perfecto para morir El cementerio Muy bien Muy bien Muy bien Que jugada va a gestrar El sabia el enemigo cree que está totalmente abatido pero no es cierto 5 equipos 13 jugadores ojo intentando lo sigue intentando está usando la técnica de la serpiente tiene el círculo para sí tiene el círculo para sí ojo para lo que pueda ver gol ojo que el gas se mueve enemigos delante detrás y por todos lados está haciendo la táctica de cuatro equipos cuatro equipos 76 jugadores lo tiene lo tiene apuntito caramelo apuntó cuatro equipos cuatro jugadores es uno contra uno en todos no me lo puedo creer es un todo contra todos se ha transformado de repente la partida o qué partida más bonita estamos asistiendo gracias al equipo le ha pasado por no salvarnos que pena por dios es que podríamos haber dado esta partida de no por el último juego de asturiano 24 no os esperaba es que llegase tan lejos no no la verdad es que no se cree que estaba muerto la verdad es que ha llegado bastante lejos